y con este vídeo daríamos por finalizada la temporada de entrenamiento de ironman han sido nueve meses muy intensos y emocionantes al menos para mí espero que os haya gustado poder vivir lo que es la experiencia de esta preparación a través mío realmente ha sido una aventurilla intensa un buen viaje dejadme aquí en comentarios si os ha gustado vivirlo ahora esto dónde va pues bueno no me iré muy lejos no os preocupéis algo tengo ya pensado ahora os dejo un pequeño recopilatorio de los mejores momentos de esta temporada y nada daros las gracias a todos y a todas por vuestra paciencia compañía me habéis ayudado muchísimo nos vemos en breve muy breve de acuerdo cuidaros mucho y entrenar a las ocho y medio de la mañana a punto de nadar 2200 metros y haciendo control de calidad del plano congelar la imagen rebobina amplía amplía más más procesal a confirmamos lleva las gajas al revés y el entrenador es el señor lo pone en la descripción del vídeo pero estoy creando suspensión en ecoyanos en ecoyanos y se registran los datos de potencia de los pedales y de allí en eco va a poder sacar datos de referencia para mis entrenamientos bienvenidos a clases de electrónica básica son el profesor arias doctor arias que llevo poder hasta aquí en un locutorio colgando el vídeo del míster el dedo roto esto ya lo contaré esto es vida realmente estoy pensando a ver qué contenido generó buen día parque nacional del corredor imun negra no sé las instrucciones son claras vaya no falla montamos una mesa y ya está es que es zona muy transitada esto oye igual en otra vida yo era director de tráfico guardia urbana se llama aquí no lo sé fuera de cataluña como se llama como el audio debería mejorar en el momento que yo le doy play esto de aquí espero que funcione debería haberlo probado en casa test test y también nuevas herramientas de control acabas cruzando ahora ahora llevo cuatro de seis cientos de cola está pasando apetece o no apetece que desastre estaba repasando el entrenamiento antes de meterme muchas series de 100 pero esto no hay quien lo recuerde con lo cual trucazo de jesús valladares se empapa y se pega si os digo que es el extra de azúcar de la semana os miento eso contó por dos semanas cambio y gordo cambio y gordo realmente estoy destrozado me olvidé los calcetines y en vez de pies tengo calipos esto es el resultado del análisis de la media maratón yo ya sé qué pasará mañana con estas piernas a las carreras hay que venir preparado comodidad ante todo y aquí el cambio de pronóstico de baixada de las temperaturas mirin 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 cap avall cap de semana si los mapas es confirmen d'ambient de rigurós hivern ole connexión clipes tío vaya entrenarco jesús valladares compañero de fatigas para este domingo Jack Sparrow tío no sé quién es Jack Sparrow pero como es aquel Sparrow jajajaja y las últimas palabras amas jajajaja estoy con la mía que nervios voy a ir todo el episodio con gorra por el siguiente motivo esto ya está descontrolado pero se te caen los collons a terra ¿tú sabes que eres el motivo por el cual yo vengo aquí? reka de meca venga campeón vamos que eres un tío grande la primera idea que se me viene a la cabeza es menudo berenjenal otra primera impresión sobre el triatlón a nivel logístico es incómodo mira mira es que parece un mercadillo persa ahora que he usado esto de confesionario pues también me siento mejor decirlo en voz alta ayuda estoy cagado esta patina que no hay objeto no identificado vaya no os dejéis engañar por las apariencias que aquí aparta, aparta aquí, ahí va tío primera bajadita eeeeeee frontflip me fuiste un mortal guapísimo venga va ahora daría por bueno este estoy sudando mares sauna party me la he vuelto a pegar así es como ha quedado el manillar esto debería ir recto le ha hecho un repaso general a la bicicleta porque al parecer estaba un poco estaba un poco descolocada pero ya está aaaah 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 estoy escacharrado por el maldito vídeo de la media de barcelona y os preguntaréis Robert, ¿por qué tiras tan atrás? yo no corro ni un minuto más de lo programado por el míster el ayuno se me hace muy duro me estoy muriendo de sed guau vaya bajón se ha roto el pedal a ver si esto os parece normal por ahí vienen los refuerzos Lolo Valencia sub 3 a tope maldito Robert porque mañana me toca descanso las gafas siempre por fuera de la cinta del casco aaaah me mareee después de nadar 3.000 metros con bastante trabajo de fuerza pulpalas ahora sí ya tienes la... la cadena cambiada os lo podéis creer con el bochorno que está pegando me he resfriado eso sí antes suscríbete antes suscríbete porque... claro y Z6 DIOS me paso la vida Z1 y Z2 es que me he comprado una parcela allí casa, piscina, perros mola el tinglado que he montado fabricación propia la vía o no la vía de solución a ver, prefiero no volver a meter el móvil en el agua porque ya me salió un mensaje de alarma Ricky, tú has visto la película hacia rutas salvajes into the wild into the wild es el bigote sí que es bastante wild Iron Man de Barcelona llano llano una mierda como un piano solo quería hacer la rima no, no, es bastante llano a mí no me gustaba correr las primeras semanas e incluso meses son una mierda no sé dónde me llega este camino ¿qué creéis? ¿les hace falta un cambio o no? Me'n vaig a la muntanya, me'n vaig a la muntanya, me'n vaig a la muntanya, on anem? A por el martes. ¡Vámonos! Calor no acaba de describir bien esto. Pirolisis sí. El amanecer me sorprenderá. Pódulo en català, no lo sé en castellano cómo se llama. Guijarro. No. Voy a poner en práctica algo nuevo, que es tener fe. Estoy bien, pero estoy fundidísimo. Empecemos. Pero antes suscríbete, ¿no? ¿O qué? Fijaros, del esfuerzo del domingo pasado todavía no me ha marchado. Estoy harto. Huele a cera de tabla de surf. No hay mal que por bien no venga. Un clavo saca otro clavo. Estas dos me las encontré en el fondo del mar. He atropellado a una pobre medusa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marte? ¿Cómo estás? Mañana hablamos. El entretenimiento y las risas siguen siendo el objetivo prioritario. A priori es un pijama, pero de perdidos al río. Qué guapo. Espera, foto, 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 foto. Este sábado en Pacha la Pineda. Efecto Pachatron y Mega Kabuki. Maratón Valencia 245. Maratón Valencia 243. ¡Qué picad! ¡Ew! ¡Epa! ¿Dónde vas? 4 kilos. Desde la última vez. ¿Será que la gluta a mí no funciona? Y vital, vital, una palangana. Modo aspersor y sin fliparse. ¿La gorra se aprueba o no se aprueba? Ha sido un obsequio de una persona realmente muy importante para mí. ¡Recovery! Esta ola de calor nos ha dejado secos los geranios, pero están vivos. Porque son Iron Geranios. Pregunta encerrona, ¿puedo grabar un vídeo? Así que, el experto. ¡El experto! ¡Al peroné! ¡Kio! A la cama. Aquí. Alguien ha fumado aquí dentro. ¡Qué asco! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Pull! Balas hasta que me tengan que recoger del fondo de la piscina. Por favor, que no hayan medusas. El problema es la cantidad de mierda que hay que me impide verlas. El conocimiento de la norma no exhibe su cumplimiento. Pues imagínate. Andrés, estás en YouTube. Así que, poneros cómodos. ¡Somi! ¡Lo tenemos! ¿Y el precio es? Vuelvo a casa porque me he dejado el reloj. Veo lucecitas. 100 kilómetros en 5 entrenamientos. ¿Cómo te llamas, perdona? Eva. Eva. Vas a salir en YouTube. ¿Ah, sí? A ver, ¿para quién es? Vaya, mira qué bien. ¿Color amarillo pálido o amarillo intenso? Siempre intenso. Este boli no es mío. He robado involuntariamente de Sportism. Ricky, no el busques, que el tengo yo. La una y media. Y ahora, como la peña que da las noticias. Ahora a correr un poco. Sí, me olvidé de dejar los guantes, pero ahora ya no me los quito. Voy a crear tendencia. ¡Votando esto! Que no tengas ni cuenta. Señoras y señores, feliz domingo. Estoy aquí con Charles, que ha reventado ruedas. Cuídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial. Sergio, objetivo de hoy. Una hora curanta. De Nesería del Maresma. ¿Cómo es, Dios? Vas pillad, ¿eh? ¡Volver, Rubel! ¡Volver, Rubel! ¡Soc la teva fan! Rafa, tío. ¿Qué? ¿Qué nos llevas a gancho? Nos llevas un cuchillo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, tío? Vamos. Vamos, va. ¿Cómo nos llevas? Yo bien. Aquí, en YouTube todos, ¿eh? ¿Os parece bien o no? ¿Pau? ¿Qué notas el resto? No, no, no. A ver, ahora... Venga, eso es primera categoría. Me estoy tan tan bien. ¡Qué rojo! Fin de la semana de preparación menos dos para el Ironman de Barcelona. Yo no, a mí no, a mí. Así que, abre plano. Abre un poquito más. Este es todo el material que yo necesito para mi Ironman. ¿Gorro? ¿Gafas? De la parte que viene ahora, sé que me voy a arrepentir porque he echado ya cuentas rápidas y me he mareado. Pero bueno, se trata aquí de transparencia. Así que... Señoras y señores, suscribiros a Punta Pala. Compartidlo con todos vuestros grupos de WhatsApp. Tíos, ayudad a un youtuber. Perdón, perdón, tío. Sóc com tengas això d'aquí, pam. Aquí ja està, molt millor. Barcelona, escaleras. I más escaleras. Marc, me llebran el marató 2.45. Bueno, aviam si podem, una altra vegada. Pero oye, tengo muchísimas ganas del día 2. Víctor. Hostia, ya estem. ¿Qué pensas? No em fallis sortir, no em fallis sortir que yo quedo molt malament. No hay tiempo que perder. Sí, es taca de casi dos horas. Son las ocho y tengo que ir a la piscina. Me da mucha pereza. Recién depilado, sí se nota. Si eres peludo, lo notas. Toca la xan. Oh, Sally Goodway, she knows it's too late. It is where we're walking, I'm blind. ¡Astronauta! Roger Carreras, the last visit. ¿Cómo estás? No, tío. Estoy rallado porque el único factor que hay en común es el tritraje. A la mierda. ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Salauta! Os aseguro que solo para ahorrarme esto... El año que viene no hay Iron Man, pero os lo garantizo. Tengo un vacío dentro. Es que hay que ser subnormal para venir aquí solo. Venga, relampaguito. Dale. Luz. Ahí, Edison. Que no la cancelen, ¿eh? ¡Que no la cancelen! Yo ya sé que dicen que el yoga relaja, pero... A mí, como he ido en bici, no hay nada. He ido hasta la rotonda de esta más o menos. Lo que tú digas. Porque tú te sabes mejor el camino, ya que hiciste un buen vídeo. Un buen vídeo de todo el tritraje. Quería que molara, pero mira. ¿Te interesa recordarlo? Podemos hablar en castellano, sin referencia. Ah, perdón. Gracias. Un punto y aparte, en un año que ha sido la hostia de intenso, la hostia de duro, pero que me ha hecho ver que hay cosas que quiero cambiar. ¡Con el patrón! El equipo A. ¿Cómo ha anat? ¿No ha anat? ¿Sí? ¿Sí? Porque sí, perquè hi ha un parking, perquè... ¿Cómo vas, nen? Este es el final del Ironman, no es el Ironman perfecto, simplemente es mi Ironman. El Ironman perfecto, ¡venga, venga! A ti tu dolor de cabeza. Las escaleras de en Ferran. ¡Homa, tú ya te conec! ¡Que la palabra del año 2023 sea compartir! Siempre ganó en felicidad. Soy el primero en la categoría. ¿Vosotros hacéis movilidad o no? De verdad que se te quitan la mitad de los manos. Movilidad, sí, ¿eh? Movilidad siempre. Movilidad, siempre movilidad. Movilidad, sí, ¿eh? Movilidad siempre. Movilidad, sí. Movilidad siempre. La reflexión es, si ya te has mojado un poquito más, ¿qué más da? Movilidad. Movilidad, sí. Movilidad siempre. Movilidad, sí. Movilidad siempre. Movilidad, sí. Que no se rompa el dorsal. Movilidad siempre. Atentos a las redes sociales, que vienen novedades. Cuidaros y entrenad mucho.